¡Hola! ¡Hola! Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Caterina para todos los nuevos en este canal y pues obviamente si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal para que así formes parte de esta linda familia. Muchas gracias por darle a este video y vamos a comenzar. Hoy en este video he decidido compartirles mis labiales favoritos del 2016 ya que a todos nos gustan los labiales. Así que quiero compartir con ustedes los labiales que a mí me han gustado, los que más he utilizado por supuesto. Así que decidí hacer este top 10 de mis labiales favoritos del 2016. Así que bueno, el orden en los que los he colocado no quiere decir que sea por la calidad sino por el uso que yo les he dado en este año. Así que vamos a comenzar con el número 10. Y bueno en este top 10, en el número 10 voy a poner a este de Essica que es el Color Fix, el labial Tattoo. Este labial, el tono se llama Rosachi y bueno este labial es líquido de esta parte, te deja súper mate y súper seco. Pero luego te aplicas pues su balsa muy hidratante para que tus labios se queden pues con una mejor sensación. Es muy importante aplicarte este segundo paso porque si no tus labios van a quedar demasiado secos. Así que bueno, este fue mi top 10. En el puesto 9 voy a colocar a uno de Colortrain de Avon. El tono se llama Rosa Cosmopolita y es un tono rosita muy muy clarito como ven. Es muy clarito. Por aquí les voy a estar poniendo algunos clips con los labiales. Es un tono muy muy suavecito para usarlo pues de día. Ahí está. Y estos labiales de Colortrain, pues son para usarlos así de diario. Son hidratantes. Los tonos duran pues unas dos horas, salen mucho. Pero este color me gusta bastante y es uno de los colores que he estado utilizando bastante en este año. Así que por eso lo voy a colocar en el puesto 9. Bueno, aquí les hice el swatch del primer labial que les mostré que es el de Colortrain. Bueno, vamos a pasar con el puesto 8 que es este de Catrice que me regaló una amiguita. Me encanta. El tono es el 370 creo. Rose Garden. Ahí está. Este color es muy 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 lindo la verdad. Es un tono también nude. Y me gusta porque tiene como que hemos acabado los. Qué rico. Mira qué bonito color. Es súper súper lindo. Me gusta bastante el color. Es muy lindo para usarlo de día, de noche. Me encanta, me encanta. Y creo que a toda chica de cualquier tonalidad de piel, sea blanquita o morenita, pues este labial le va a quedar muy lindo. Y bueno, vamos a pasar con el número 7. Y este también es otro nude. Este es de la marca Oriflame. Y el tono se llama Vintage Nude. ¿No? Sí. Vintage Nude. De la línea Purcolor. Este es así. Y bueno, este es el color. Este es un nude más... Es más nude, más clarito. Pero también es muy bonito. Es muy muy lindo. Muy cremosito. Se parecen un poquito a los de Color Train en lo que es su fórmula porque son hidratantes, son cómodos. Tampoco son de larga duración, pero igual son. En el puesto 6 quise colocar a este nuevo bebé que tuve. Este es de la línea Ultra Mate de Avon. Y el tono es Red Supreme. Ustedes saben que lo compré así. Porque me encanta esta línea de Avon. Y justo lo tengo puesto hoy porque vengo de grabar un video para mi otro canal. Es súper súper lindo. Es mate. Corre como si fuera seda. Y se siente muy cómodo en los labios. Vamos con este de aquí también que es de Avon. Y este es de la primera línea mate que sacó. No es la Ultra Mate. Este es el Mate Nude. También es un nude, por supuesto. Porque ustedes saben que estos colores me encantan. Miren qué bonito color. Es más o menos... Este nude ya va así como que para los tonos marroncitos, pero muy claros. En cambio estos nudes de aquí son más tirando a los rosaditos. Y este es más como que marroncito, pero muy claro y muy sutil. Pensé que estaba grabando y no. Así que tengo que volver a repetir. Vamos con el siguiente labial. Este es de Wet n' Wild. El tono es el 903 Youth Peach. El nombre por aquí abajito. Y es este coral. Ya les hice el swatch porque pensé que estaba grabando y no. Es un tono coral. Este de aquí. Y si llevas un maquillaje muy cargado en los ojos, pues con este lo puedes balancear. Así que este es un tono perfecto. Y bien, ya vamos terminando. Vamos con el puesto 3. Este es este de Saison de su línea que sacó Estudio Look. El mío es un rojo. Y es el Deep Red. Es el único que tengo de su colección en realidad. Pero me encanta este labial. No sé por qué no he comprado otro. Creo que ya he dejado de comprar un poco los labiales. Pero el color es muy bonito, chicas. ¡Wow! Qué bonito. Es un rojo así, pero ¡pum! Muy, muy intenso y muy lindo. Me encanta, me encanta este labial. Se demora un poquito en secar, pero en realidad es muy, muy lindo. Sí. No sé, el aplicador es muy fácil de llegar a las comisuras de los labios. Me encanta. Me encanta este labial. Bien, vamos con el puesto número 2. Tenía que ser un nude, obviamente. Ustedes me han visto usar este labial ya muchas veces. Es este de Kibbe. El tono es el 18. Y por supuesto es un tono nude. Este también es en terminación mate. Y este es el labial de verdad de los tres que compré de esta marca. Me encanta. Es mi favorito, mi favorito. Es un color muy lindo. Seca mate y no se siente feo en los labios. Qué bonito color, de verdad. Me encanta mucho, mucho, mucho este labial. Seca rápido. No se demora tanto en secar como el de Saison, que sí. Se demora bastante, pero me encanta este de Kibbe. Y bueno, vamos con el puesto número 1. Y tenía que ser este, que ya me lo han visto usar hasta quedo dormida. Es este también de la línea ultra mate de Avon. El tono es el Meometers. Me encanta este color. Como ven ya está todo aplastadito, mi pobre labial. Y es un tono como que rosa. Rosa, un rosa de Meo de Home. Pero me gusta de verdad bastante. Me gusta mucho, mucho. Y como les repito, esta fórmula me encanta de Avon. Y este color, de verdad, lo he usado bastante, bastante, bastante. Yo uso en verano, en otoño, en invierno, en primavera. No me importa de eso. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que mi top 10 de mis labiales del 2016 les haya gustado. Déjenme saber aquí en los comentarios si alguno de estos de aquí también está en su colección. de maquillaje. O cuénteme cuál es su labial favorito o cuál es su labial indispensable. Y bien, espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, pues regálame un dedito arriba. Y te invito a suscribirte por aquí al canal. Para que así formes parte de mi familia. Muchas gracias por ver este video. No olvides de revisar en la caja de información los enlaces que te van a llevar a mi Facebook, Instagram y también al de mi otro canal para que te suscribas. Conmigo se da hasta la próxima. Y te mando un super beso. Chao, chao. 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 Gracias.